La gran tormenta. Esta historia está en Marcos 4, del 35 al 41. Ese mismo día, cuando llegó la noche, Yeshua le dijo a sus talmidim, Vamos al otro lado del lago. Entonces, dejaron a la gente y atravesaron el lago en una barca. Algunos fueron también en otras barcas. De pronto, se desató una tormenta. El viento soplaba tan fuerte que las olas se metían en la barca y ésta empezó a llenarse de agua. Entretanto, Yeshua se había quedado dormido en la parte de atrás de la barca, recostado sobre una almohada. Los talmidim lo despertaron y le gritaron, Maestro, maestro, ¿no te importa que nos estamos hundiendo? Yeshua se levantó y ordenó al viento y al mar que se calmaran. Enseguida, el viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Entonces, Yeshua dijo a sus talmidim, ¿Por qué estaban tan asustados? ¿Todavía no confían en mí? Pero ellos estaban muy asombrados y se decían unos a otros, ¿Quién es este hombre que hasta el viento y el mar le obedecen? ¿Qué es lo que les da un bordo? ¡Aquí bien! ¡Vamos! ¡Aquísan, doubledino, muchísimas gracias! Gracias.